¿Qué es el cambio de Mateo? Sí, creo que hicimos un buen primer tiempo, como bien decís, presionamos bien todas las líneas arriba, tuvimos la chance de hacer algún gol, pero bueno, no sé, falló, seguimos intentando, el segundo tiempo también hacía calor para los dos equipos, pero bueno, ellos trabajaban bien, creo que el Vicky se quedaba de punta y no bajaba, entonces me obligaba a mí por ahí a quedar un poco más retrasado, y también eso de los cambios se hizo, creo que en la segunda fecha acá, cuando entramos con el Gato y yo, en el segundo tiempo también la idea fue partir el equipo y atacar con 5, con 6 y defenderlo con el resto, fue lo que quisimos hacer, lo controlamos bien a Banfield, se nos separaron dos jugadores y nos lo que está dando cuenta. Hace poquito que estás en el club, nos podés contar con qué club te encontraste, con qué institución? Bien, la verdad que estoy contento, tiene un club grande, estoy disfrutando el momento, disfrutando de los compañeros que tengo, los compañeros de jerarquía que tengo, y disfrutando el momento de estar jugando en torneo, eso es lo más importante para mí, por suerte pude jugar 3 flechas de bravo, agarrar por la punción y hasta afuera, pero contento porque yo creo que vendí bien y que demostré que jugó a la altura de las circunstancias. En lo personal decía que estabas bien, pensás que en algún momento te podés ganar un puesto de lateralidad del equipo? Sí, estoy buscando eso, obviamente, en el primer momento sabía que venía a pelear en un momento, sabía al club, en la posición donde yo llegaba, sabía que iba a ser difícil, pero bueno, a estar preparados, todos tenemos que estar preparados, todos los que nos han tocado entrar en el segundo tiempo, en algún partido en especial, tenemos rendido bien, me parece, también eso se vea que el grupo está muy bien, y bueno, todos empujamos para el otro lado. ¿En el grupo se habla de campeonato o, falta mucho todavía, ya sé que falta mucho, pero, ¿se habla entre ustedes? ¿se animan a decir, che, estamos para más? No, sabemos que falta mucho, sí, que vamos partido tras partido, analizamos eso, arrancamos la primera fecha pidiendo ganar de excitante, que hacía mucho que no se ganaba, lo conseguimos, así fuimos paso a paso después la segunda de local, y estamos haciendo un buen torneo en la cantidad de puntos que tenemos, obviamente tenemos que ganar las dos fechas que nos quedan para seguir peleando en el pelotón de arriba. ¿Fue importante haber ganado el clásico, sacarse esa mochila, para poder demostrar un juego más ofensivo que los anteriores partidos al clásico? Sí, seguro, seguro que por lo que venían en el historial de los clásicos y por toda la mochila que venían trayendo de antes, pero también vinieron muchos refuerzos y nos fuimos metiendo de a poco en el equipo, nos teníamos que ir conociendo, si bien estamos todos los días juntos, bueno, jugar y un partido es distinto, seguir conociendo los movimientos, y eso se está, lo estamos logrando ahora, en el coronel de las fechas, y bueno, además, yo en lo personal que me tocó jugar los últimos tres, para seguir conociendo a mis compañeros y estar metido en lo que es el torneo. Bueno Juan, muchísimas gracias. No, no. Gracias.